Ahora nos vamos al norte, a la gran manzana, a la ciudad de los rascacielos, donde se da a conocer una idea que podría liberar a miles de indocumentados de la deportación. Ahí está nuestra corresponsal, Ángela González, quien nos informa. Adelante. Mientras el gobierno de Nueva York baja el tono en cuanto a sus capacidades para poder proteger inmigrantes indocumentados, grupos de activistas soñadores a nivel nacional se unen para apaciguar el pánico desatado con el incremento de las redadas de ICE a través de la organización United with Dream, que informa sobre los derechos de los inmigrantes. Conformado por un grupo de voluntarios, ellos han creado comités de defensa de la deportación en los que participan, entre otros, iglesias y hospitales, y tienen activa la línea Migra Watch, 1-844-363-1423, para que cualquier miembro del público reporte la actividad de agentes de inmigración como cuando realizan redadas. Sin embargo, no todos conocen este servicio y otros no se atreverían a reportarlo. Si tú ves que están haciendo una redada para ayudar a otros inmigrantes, ¿lo harían? Sí, yo lo hago. Bueno, yo creo que no. El promedio de llamadas a esta línea era de 40 a 50 reportes al mes, y ahora con el gobierno de Trump se ha incrementado a 600 mensuales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.